y no puede haber un verdadero desarrollo social si no va de la mano del desarrollo económico rubro en el que la ingeniero alejandra de la vega arispe ha hecho un trabajo espléndido se conformaron cinco nuevos programas de financiamiento que representan 284 millones de pesos disponibles para los siguientes programas la creación de fide juárez donde hemos otorgado 50 créditos por un monto de 14 millones de pesos mientras que en todo el sexenio pasado sólo se otorgaron ocho créditos por siete millones también se conformó el programa impulso económico en alianza con nacional financiera el fide mujer el financiamiento para el desarrollo del estado de chihuahua fidech y en alianza con la secretaría de desarrollo social se implementó el programa de inclusión productiva y economía solidaria que acabo de relatar con la finalidad de impulsar el desarrollo económico en las regiones marginadas y en grupos vulnerables se logró el saneamiento del fondo mixto del consejo nacional de ciencia y tecnología con asid gobierno del estado de chihuahua el cual no emitía convocatorias desde el año 2014 actualmente se cuenta con un total de 240 millones de pesos destinados para el desarrollo de proyectos de infraestructura científica tecnológica como es la creación en par de semanas colocamos la primera piedra en ciudad juárez del centro de investigación e innovación en tecnologías avanzadas cita en esa fronteriza ciudad se entregaron 45 millones 190 mil pesos en estímulos fiscales a través de la aplicación del programa de retención industrial y se apoyó a nueve empresas de los sectores aeroespacial automotriz y electrónico en su conjunto estas empresas del sector industrial significan la conservación de 15 mil 552 empleos en la industria mexicana de exportación y una derrama económica de más de 3 mil 69 millones de pesos en sueldos y salarios en beneficio de la economía del estado de chihuahua se integraron dos nuevos clústeres de empresas globales emergentes y manufacturas avanzadas de chihuahua el match los cuales integra a 25 empresas locales del sector industrial que tienen como propósito generar alianzas estratégicas para ampliar los canales de proveeduría con la industria mexicana de exportación así como desarrollar los procesos de transformación a manufactura 4.0 se logró una inversión conjunta de 37.4 millones de pesos por parte de la secretaría de innovación y desarrollo económico y la secretaría de turismo del gobierno federal sector para apoyar cuatro proyectos turísticos en el estado se impulsó la atracción de 41 nuevos eventos que generaron más de 75 millones de pesos de derrama económica significando 12 eventos más que el año anterior se generaron en este año hasta agosto 31 mil 310 empleos formales con esta cifra el estado mantiene el sexto lugar en el número de trabajadores registrados en el IMSS con 864 mil 848 se generaron 13 mil 465 nuevos empleos en la industria mexicana de exportación hasta el mes de junio se concretaron 5 nuevos proyectos que representan una inversión hasta por 348 millones de dólares y la generación de 3 mil 128 empleos a través del programa Fondo Frontera y en colaboración con el Instituto Nacional del Emprendedor se aplicaron más de 52 millones de pesos que beneficiaron a más de 2 mil 800 microempresarios en su etapa inicial en los municipios fronterizos de Chihuahua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!